¿Cómo te sientes luego de esta victoria en tu casa, ante unos leones que te habían ganado el año pasado? Primero, dale gracias a Dios, fue un juego muy, muy aplotado, estaban abiertos, yo creo que tuvimos, ellos hicieron la carrera que corres, puso el juego de una posición o dos, con un minuto y medio, tiraron un tiro bueno para que el juego se pusiera bueno, pero yo creo que ajustarmos de la manera que tenemos que ajustar, eso es raro, el juego. Padre, háblanos de la gran profundidad que tiene el equipo de metros, a veces cuando uno es un jugador tan importante como tú, tiene que dar lo mejor de uno, pero cuando el equipo es tan profundo, a veces se confía en los muchachos y ocurre lo que ocurrió en este partido. Yo creo que este juego, este equipo siempre ha sido profundo, este año tenemos un núcleo joven que sale de la banda, como dice Ángel Morillo, yo creo que este equipo va a seguir así, por los grupos y como hemos trabajado, que tenemos los vendedores y los muchachos jóvenes que salen de la banda, y yo creo que eso es el esfuerzo de César Sandiler y Vilca, los que han hecho un buen trabajo para seguir la tradición de nosotros. Si tuvieras que dedicarle este triunfo, esta corona, ¿quién se la dedicaría? Yo creo que los fanáticos de San Diego se la merecen de la manera que perdimos anoche, el año pasado fue dos siete, y ellos se la merecían de estar ganando. Y que la disfruté. Muchas gracias, Javier de León. Señores, estuvimos conversando con nadie de León, desde todo ganador.